aquí desde zacatecas con mi familia les mando un fuerte abrazo saludo hoy de noche buena y les deseo que que pasen pasen la mejor navidad del mundo y que tengas tengan un próspero año nuevo y esperamos y estén reunidos todos con su familia y que tengan una buena reunión que estén bien y mis mejores deseos de huracán de zacatecas a los que nos miren un fuerte abrazo un saludo para todos y que dios los diga aquí estoy con lufe si te gusta mandar un saludo a la familia prea texas o a donde te gustaría mandar no 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 y usted ccojo gracias rosa grimalos antes les mandamos saludos desde por acá desde zacatecas A Rosa y a Grimaldo y a todas sus familias. Es de Navidad y a la Navidad. Y a todas las familias del mundo que tengan una buena noche buena y una feliz Navidad y un próspero año. Tú no sé, gusta decir algo. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver Nacho Quiero mandar un saludo a todos A todos los que A todos los que me conocen A los que Hacen una escuelas de saludos A todos los que me dijeron A tanta gente Que ya ha pasado por mi vida Y que este día Que Dios nos ha dado la oportunidad De volver a renacer junto con él Luchemos por cada día A ser mejores personas, saludos a todos Gracias Nacho Vani Feliz Navidad Y este Les deseo un feliz Navidad, bien fuerte Para todo el mundo A mis hijos Que están por allá de los años Les deseo Todo lo mejor Y feliz Y feliz Y feliz Y feliz Que están por allá de los años